¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué tan solo? Déjame. ¡Pásalo mijo! ¡No! Enamorarte de mi estúpido. ¡Eh! ¡Ya párenle! ¡Déjenlo en paz! ¡Ahhh! ¡Porque se lo merecen! ¡Venale más! ¡Déjenlo ya! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Se mire que le gusta! ¡Pégale! ¡Mire lo que encontré! ¡Ahhh! ¡Eh! ¿Lo colgamos o qué? ¡Ahhh! ¡No! ¡Ey! ¡Ayúdenme! 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 ¡No se te ocurra! ¡Eres nuestro amigo! ¡No nos puedes delatar! ¡No! ¡No le hagas nada! ¡No le hagas nada! ¡No le hagas por favor! ¡Ayúdenme! 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 ¡En la humanidad! ¡Aaúdenme! ¡Ahúdenme! ¡Ah! ¡Ahúdenme! ¡Muy! ¡Y tú! ¡Muy! 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 ¿Qué pasó? ¡Muy! 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 ¿Por qué se abriría esa puerta? ahora si va a ser mío y esa carita ya no va a ser de Emilio